¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxium. Hoy vamos a hablar de un montonazo de novedades del CK3. Novedades respecto a cómo van a llevar el juego, mejoras a contenido ya existente, principalmente Legends of the Dead, pero curiosamente también cosillas de Royal Court que se agradece. Y en general cosas que no me han gustado mucho y cosas que sí. Vamos a comentar primero las novedades importantes, las que yo creo que más os van a llamar la atención. Y eso sí, os recomendaría un poco, si os interesa, pues quedaros hasta el final del vídeo porque hay bastantes cosas que comentar. Pero bueno, empezando por el principio, nos enseñan ya la nueva fecha de inicio del gran DLC de este año, Road to Power. Del CK, ya sabéis, va a estar centrado en el Imperio Bizantino, entre otras cosas, y va a introducir también la posibilidad de jugar con personajes que no posean tierras. Y vemos esta nueva fecha que se llama, que bueno, está en 1118, concretamente el 1 de octubre de 1178, perdonad. Y vamos a tener dos inicios recomendados. Obviamente vamos a poder jugar con el personaje que queramos. Pero en primer lugar tenemos este inicio que se llama el llamado del Imperio, o el llamamiento del Imperio. Que bueno, no sé si habéis visto series como Juego de Tronos, o conocéis un poquito la historia del Imperio Bizantino, con las cruzadas, etc. La verdad es que es una época completamente caótica, una época llena de traiciones, una época llena de conspiraciones, golpes de estado. Súper, súper interesante, muy loca, y que mola mucho. Y sobre todo los fans de Bizantino la van a disfrutar un montón. Y vemos varios personajes representados. El gobernador de Bulgaria, el estrategos Alexios, vemos a Joanes. Luego, la princesa Tamar, que por cierto, me ha escrito por Twitter, esto me ha llamado bastante la atención, una cuenta forofa, bueno, una cuenta representante del mundo armenio. Que por lo visto, la reina Tamar es Bagrationi, ¿vale? No Bagratuni, que bueno, por lo visto aquí está escrito como que su dinastía es Bragatuni. Así que, bueno, esa puntualización quería hacerla, ¿no? Ya que me han llamado la atención, pues, esta cuenta que comparte cosillas de Armenia. Así que ese inicio complicado con Armenia. Vemos también al sultán Arslan de los Seljuks, ya el estrategos andrónicos de Grecia. De Epiro, perdón. Muy importante también ver que tenemos otro inicio que es Espadas de la Fe. Y es que en esta fecha, chicos, está presente tanto el Reino de Jerusalén con Balduino IV, rey súper, súper mítico. Va a estar presente también Saladino, señor de Egipto y de Siria, de los Ayúvidas, otro de los grandes personajes de esta época. Y que ojalá viéramos un poquito también, un poquito de detalle en cuanto a contenido para las cruzadas. Sería muy chulo, aunque no creo que sea un poco el objeto de este DLC. Pero bueno, aquí tenemos este pequeño adelanto. Luego creo que en la península ibérica me habéis dicho que están los almohades. Hace poco que se ha unificado la corona de Aragón o acaba de nacer. En fin, contenido muy, muy interesante. Ya veremos la fecha inicial completo más adelante. Y otra cosa que nos han enseñado del nuevo DLC es esto, súper, súper chulo visualmente. Y esto, chicos, si recordáis cuando se anunció Road to Power, cuando seamos un imperio, vamos a poder tener algo así como nuestra propia hacienda, nuestras propiedades dinásticas. Esto es algo que va a gestionar el cabeza de la dinastía. Y en este caso vemos cómo utiliza ese arte medieval que recuerda mucho al juego de Pentiment, que recuerda obviamente a los manuscritos de los monjes. Súper, súper bonito. Me encanta. Me encanta un montón. Y bueno, vemos diferentes edificios que están subidos de nivel. Vemos que en este caso están aportando una especie de graneros, unos almacenes como capacidad de suministros. Y vemos también, muy importante, que este estado está ocupado, está presente en la provincia de Atenas. Eso significa que será sujeto a cosas como, bueno, obviamente que está emplazado en un lugar. Y que estará sujeto a cosas como asedios, desarrollo de la provincia, etc. O sea, que pinta muy bien. Y estas son un poco las novedades que nos hablan del nuevo DLC. Iremos viéndolo, pues, conforme empiecen los diarios de desarrollo. Y también nos anuncian un parche que va a llegar el 8 de mayo, si no recuerdo mal. En realidad lo vamos a ver entre nosotros. Y tengo un montón de ganas, por la verdad que he estado intentando ajustar el volumen. Y este parche, 1.2.5, va a llegar, como digo, a finales de... Bueno, a principios del mes que viene. Y vamos a echar un vistazo a algunas de las novedades. Bueno, de esto hablaremos más adelante. Hay un par de cosas muy chulas, pero quiero que hablemos un poquito de las novedades del parche. Porque muchos de vosotros seguro que tenéis como curiosidad de saber cómo van a mejorar el tema de las plagas, el tema de las leyendas, etc. El tema es que han llegado a la conclusión de que lo que odia la gente, el público de las plagas, y han decidido cambiar al respecto, es la frecuencia con la que aparecen estos eventos. En principio los eventos van a variar en cantidad y en frecuencia, según si nuestra plaga vaya a ser menor, mayor o apocalíptica. Y en segundo lugar, van a variar también según la distancia, según cómo de distantes estén de tu dominio. En general estos son cambios bienvenidos, las cosas como son. Creo que el sistema de las plagas estaba principalmente bien. También el mayor problema, como digo, era el spam de los eventos. Era muy, muy, muy molesto. Así que en ese aspecto, pues me alegro de que lo hayan mejorado. Ya digo que para mí es una parte que estaba bien. Para mí hay muchos otros temas, principalmente las leyendas. Creo que lo de las leyendas, tío, yo para mí esto... A mí esto me ha enfadado bastante, tío. O sea, para mí esto es un... A ver, la conclusión del feedback que ha recibido Paradox de las leyendas es que no han explicado bien o no explicaron bien cuál es el sistema. Y por lo tanto, lo que van a hacer respecto a las leyendas es cuando nos presenten futuros nuevos sistemas o nuevas mecánicas para el juego. Nos las van a explicar mejor. Porque creen que el problema que tenemos los jugadores con las leyendas es que no se nos explicó bien en los diarios de desarrollo en que iba a consistir el sistema de leyendas. Y por tanto, pues cuando empezamos a jugar a Legends of the Dead, nos llevamos una palmada en la frente diciendo qué es esto, ¿no? Y la realidad, chicos, es lo siguiente. Que no van a cambiar nada respecto a las leyendas, ¿vale? Han metido alguna cosilla y tal. Pero la novedad que reciben las leyendas es que van a tener una paleta de colores más variada. Esto no es coña, chicos. Esto es real. Van a recibir una paleta de colores más variada. No van a mejorar el sistema de leyendas, no van a hacer que tenga, por ejemplo, más impacto, ¿no? O sea, algo que se había hablado, pues que los efectos durasen más tiempo o que fuesen permanentes o que de alguna manera los edificios fuesen dinámicos y los pudieses construir donde fuera, etcétera, ¿no? Han llegado a la conclusión de que el sistema está bien y que, bueno, básicamente, pues no van a hacer cambios al respecto. Eso sí, pues nos informarán en el futuro mejor de que están intentando integrar en el juego. No hablan nada de el sistema de legitimidad. No hablan nada de ningún tipo de cambio que pueda llegar a este sistema de leyendas. Hacerlo, yo que sé, más divertido jugar con él. Que no sea simplemente pulsar un botón gastar dinero y esperar a que terminen. Que puedas, yo que sé, expandirlas de manera más activa y no solo por las fiestas. No sé, alguna cosa, tío. Pero no hay ningún tipo de novedades al respecto. Y esto para mí sí que ha sido un bajón absoluto y ya lo digo. Tampoco anuncian cambios para el sistema de legitimidad, que es un sistema que apenas interactúa con los sistemas del juego. Y esto es un problema muy grande que tiene el Cruiser Kings 3. Hoy ponían, por ejemplo, en Reddit una imagen de un jugador, de un usuario, ¿no? Que tenía un mejor amigo que era, o sea, in-game, ¿no? Dentro del juego. Tenía un mejor amigo que era un, ¿cómo se dice? Un nórdico, un vikingo, ¿no? Y ese tío era su mejor amigo y le estaba saqueando. Porque la IA de los vikingos no tiene en cuenta que hay un sistema de amistades por el cual no tiene sentido que un mejor amigo saquee a otro. ¿Vale? Y eso es un problema que arrastra el CK3 en muchísimos aspectos, tío. De no integrar cosas que han ido introduciendo entre sí, ¿no? Es otro elemento que me he quejado mucho, es por qué los DLCs de Iberia, de Northern Lords y de los persas no han incluido, para aquellos que posean Royal Court, no han incluido una nueva sala del trono. ¿Vale? Es el tipo de cosas que molaría que empezasen a cuidar bastante más con el desarrollo del juego, ¿no? Así que, bueno, estas son las novedades respecto al DLC de Legends of the Dead. El parche lo vamos a mirar al final del vídeo y leeremos las notas del parche un poco por encima. Y ya digo que para mí esto me sabe a poco. Es un DLC que, insisto, creo que tiene un 20% de votos positivos en Steam. Un 20% de votos positivos. En un caso similar, con el DLC de Souls of Change, Creative Assembly introdujo un montón de contenido. Paradox introdujo un montón de contenido con el DLC de Voice of the People para el Victoria 3. Ese DLC lo mejoraron una cantidad brutal. Los siguientes DLCs del Victoria 3 han sido muy buenos. Y el DLC de Legends of the Dead, con este parche, ya me diréis vosotros si lo arreglan o no. Pero, en fin, vamos a continuar con el vídeo que me estoy calentando. Bueno, aquí nos hablan un poco de algo que es, esto estoy totalmente a favor. Y es que están reworkando muchos de los eventos de Royal Court. O sea, aquí, ya digo que hay cosas en el diario de desarrollo que están muy bien. Y el DLC de Souls of Power pinta muy muy bien. Aquí nos anuncian que con la actualización de Souls of Power, con el parche grande, van a llegar cambios profundos al sistema de tradiciones culturales, a la inteligencia artificial y a los eventos de Royal Court. Que son eventos, que ya hemos dicho en muchas ocasiones, con los que no quieres interactuar porque la gran mayoría de ellos son malos. Son negativos y solo hacen que fastidiarte. En plan, te hacen perder provincias, te hacen pillar estrés, te hacen perder muchísimo oro para beneficios muy poco. Para beneficios muy 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 suaves. Así que eso lo están cambiando. Ole por ellos. No sé en qué año salió el DLC, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que genial. Ojalá, tengo ganas de probar esto y ver pues qué tal estos nuevos eventos. Que por cierto, lo mismo de siempre. Si tenemos nuevos eventos, que tengan los bizantinos, que tengan los persas, los ibéricos, que tengan los nórdicos, que tengan eventos únicos en la sala del trono, tío. Porque estás introduciendo contenido sobre cosas que están en el juego, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi opinión. Que yo sé que no vivimos en el mundo de Yuppie, que siempre eso es una carrera hacia adelante y nunca puedes estar 100% mejorando el contenido anterior. Pero si de alguna manera en Stellaris se hace, si de alguna manera en EU4 se ha hecho, y en Victoria 3, ¿por qué no hacerlo también en Crusader Kings 3? Es que es un juego que me encantaría, tío. Es que me estoy calentando, tío. Pero es que es un juego que me encantaría que estuviese... Que lo llevasen mejor, tío. Porque es un juego que me flipa. Es el segundo juego a día de hoy que más horas le he metido de los juegos de Paradox, tío. Es un juego que me encantaría jugar y meterle más horas. Pero es de que me tiran el DLC de Legends of the Dead, es que no lo he tocado. O habré echado una partida unos 50 años o algo así, para intentar sacar algún logro. Y no he vuelto a tocar el juego porque estoy muy frustrado con el estado actual del juego. Lo digo en serio, tío. Y me da mucha pena porque es un juego que creo que tiene un potencial absolutamente brutal, ¿no? Que bueno, ya veréis que hay cosillas que están introduciendo que mejoran el juego, ¿no? No lo niego, pero bueno. Otra cosa que cambian, también con el siguiente gran parche, es la frecuencia de los eventos. En general van a aparecer menos eventos a partir de ahora. En Crusher Kings 3, bueno, a partir del siguiente parche. Pero los eventos van a tener impacto más grande. Van a tener efectos más fuertes. O sea, que están pegando una revisión a los eventos. Y muchos eventos van a tener un cooldown de varios años. Es decir, que va a haber eventos que no deberíamos ver varias veces con el mismo personaje. Que aquí yo tengo una duda grande, ¿vale? Y es que no sé hasta qué punto realmente el juego tiene tantos eventos. ¿Por qué? ¿Qué digo? El evento de atropellar a una persona cuando estás haciendo un viaje. Ese sale 200 veces. El evento de la plaga, que te da un 15% de comerte una enfermedad. Ese sale 2 millones de veces. El evento del adivino, que te puede meter un buen o un mal presagio para el viaje. En plan, hay eventos, o yo qué sé, ¿haces los tours de intimidación? Yo creo que hay 4 o 5 eventos. No es coña, tío. Y estamos hablando de un juego que ha tenido DLCs, como el de Friends and Foes. O DLCs como el de, el otro, ¿no? El de Wards and Wardens. Que son DLCs de 100 eventos por DLC. 100 eventos, chicos. ¿Dónde están esos eventos? Yo estoy seguro de que no habré visto el 95% de ellos. Pues no sé, que roten más o lo que sea, tío. Y yo creo que juego en zonas variadas, como para que me aparezcan distintos eventos. Pero bueno. En fin, vamos a pasar a mejores pastos, chicos. Novedad muy tocha y con la que estoy súper, súper contento. Una característica que llega y que está presente en otros juegos como Crusader Kings 2. O el EU4, el EU3. Es la configuración de mensajes. Y es que esto va a poder indicar dónde quieres que te salgan los mensajes. Si quieres que te salgan. Y si quieres que te pausen el juego. Absolutamente brutal. Esto mola un montón utilizarlo. Por ejemplo, imaginaos que un vecino entre a una guerra civil o le declaran la guerra. Por lo que sea, pues quieres que te avisen. Que te avise el juego porque vas a querer aprovechar para invadir a tu vecino. Pues ahora lo vas a poder hacer. Y vas a poder estar más atento de lo que te interesa. Y desactivar la prioridad y desactivar los avisos que no te interesen. Que eso es algo que he pasado mucho también. Y esto, por cierto, no es en el botoncito redondo que sale arriba. Estos son los mensajes que te salen abajo a la derecha. Por si alguien tenía dudas. Esto, algo súper, súper bienvenido. Me alegro de que llegue. No tengo nada malo que decir al respecto. O sea, súper, súper a tope con esto. Por ejemplo, aquí vemos un evento en el cual, perdón, una notificación que has debido indicar aquí, pues, si tienes, entiendo una provincia tuya bajo asedio. Y aquí te sale, pues, esto. Que esta provincia está bajo asedio. Por lo que parece que es una provincia de Bizancio. Pues nada, ahí tenemos la notificación. Bueno, aquí nos hablan un poquito. En fin, esto tampoco tiene mucha historia. Básicamente es que cuando empiezan el desarrollo de un contenido, tienen, digamos, una unidad de tiempo de 100. ¿Vale? Entonces tienen que decidir a qué quieren dedicar ese tiempo. A hacer características gratuitas, que van a estar en la parte básica del juego, para todo el mundo, con el parche. O quieren hacer contenido de pago, ¿no? Entonces, bueno, pues, que como encuentran el equilibrio, varía según las actualizaciones, según los DLCs, etc. Y yo aquí sí que rompo una lanza a favor de Paradox, en el sentido de que ha habido parches que los DLCs han acabado quedando muy flojos. Porque el parche ha sido muy fuerte, ¿no? Un caso muy, muy heavy. Fue el DLC de Emperor, del EU4, que el parche fue una absoluta barbaridad. Retocó un montón de sistemas y mejoró muchísimo el juego. Pero luego, en comparación, el DLC se quedaba un poquito más flojo, ¿no? O el reciente parche 1.3 del Victoria 3, muchos os acordaréis. El parche 1.3 del Victoria 3, todo lo que metió gratuito, era una absoluta brutalidad. Y en cambio, el contenido de pago, no me acuerdo cuánto costaba, pero simplemente eran eventos y entradas de diario para Francia. Que, vale, o sea, que está muy bien. Y es un DLC con el que en general a diario estoy contento, el de Voice of the People. Pero, como digo, pues que a veces es difícil para Pardos encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero bueno. Eso ya, mi opinión respecto a esto es que hay que ver el DLC por DLC. He hablado en muchos casos de ello. De DLCs que para mí valen la pena y DLCs que no. Y bueno, así que como digo, hay que ir viendo DLC a DLC. Qué parte vale la pena, etcétera, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar más de esto. Aquí introducen algo muy, muy chulo. Y es... Esto me ha molado un montón, ¿eh? Algo que nos quejábamos mucho en Crusader Kings 2. Perdón, Crusader Kings 3. Es que llega una parte del juego en la que no hay desafío. Esto mola un montón, ¿eh? Yo creo que os va a encantar. Ya una parte en la que no hay desafío, ¿no? Porque hasta el siglo XII creo que no aparecen los mongoles. O el siglo XI. No, siglo XII. No aparecen los mongoles que invaden medio mundo y tal. Y luego ahora sí que es verdad que tenemos la peste negra. Que también mete un poquito más de desafío. Y en ese aspecto es cierto que el CK3 ha mejorado un poco. Pero muy poquito, ¿no? Entonces, Paradox va a introducir con el siguiente gran parche. Un sistema para crear un desafío dinámico en forma de conquistadores. Y es que tú vas a poder configurar el juego para que aparezcan conquistadores en tu partida. Esos conquistadores van a poder ser más o menos tochos. Y la cosa es que van a poder hacer... Va a ser inteligencia artificial chetada, ¿vale? Eso es una realidad. Si no os mola, lo podéis desactivar. O sea, que en ese aspecto, tranquilos. Si no os mola este sistema, no os preocupéis. Pero la gracia de esto es que va a ser una inteligencia artificial muy chetada y que va a construir grandes imperios para que tengas desafíos a lo largo de la partida. Así que con esto estoy súper, súper, súper contento. Como veis, los podéis configurar un montón. ¿Cómo queréis que sean los bonus? Si queréis que sean estándar o más tochos. ¿Qué frecuencia de conquistadores queréis que aparezcan? Y si queréis que herederen los rasgos de personalidad, pues para que perduren un poquito más en el tiempo, etc. Bueno, es un arquétipo económico que aparece en algunos personajes. No va a estar muy generalizado y, como digo, lo podéis configurar. Si queréis que aparezcan o no, su frecuencia, su potencia, etc. Y aquí vemos el rasgo en sí. Obviamente está muy cheto, ¿vale? Las cosas como son, pero tiene este sentido. Gana más impuestos. Un mantenimiento de menos 75% de hombres de armas. Menos coste de creación de títulos. Cuesta más hacer complots contra ellos y, por tanto, más asesinarlos. Pueden vasallizar a placer. No le cuesta ni prestigio ni pidad declarar guerras. Y los ejércitos van a aparecer y se van a unir a sus estandartes. Esto entiendo que tendrá que ver con las nuevas mecánicas de gente vagando por el mundo con ejércitos y tal. Vasallos puede que se unan a ellos. Y gente con reclamaciones se irá a su corte, ¿no? O sea que es súper chulo esto, ¿vale? Súper, súper chulo. De hecho, va a haber un tipo de conquistador mega tocho que pueda aparecer de vez en cuando. Estilo Atil el 1, ¿vale? Que va a ser la plaga de los dioses. Que, bueno, esto ya va absolutamente loco. Se aparece con este rasgo. Tiene una salud súper chetada. Asedia el doble de rápido. Sus ejércitos se mueven más rápido. Tiene más ventaja, etcétera, etcétera. Por supuesto, podéis hacer que este tío no aparezca. O sea, que una persona con este rasgo no aparezca. O que aparezca menos. O incluso que aparezca más tocho, ¿vale? Esto va a estar muy guapo. Y como digo, creo que va a ofrecer un desafío dinámico a lo largo de la partida, ¿no? Por supuesto, no tienen por qué perdurar sus imperios en el tiempo. O sea, estos personajes en algún momento se van a morir. Puede que sus herederos no controlen bien o no lleven bien a cabo la labor de su gobierno, etcétera. Entonces que acaban cayendo en decadencia. Pero deberíamos ver mucho más movimiento por el mapa. Esto está muy, muy chulo. Y aquí vemos, por ejemplo, un caso que nos dan de dos conquistadores. Unos en el Imperio Ghaznavid y otro en el Imperio Somabamsi, aquí en la India. Pues ya veis que han forjado imperios muy tochos y que probablemente se den de guantazos entre ellos en algún momento, ¿no? Y otra novedad, que esto lo presentaron en una prueba de Modeu y tal, si no me equivoco. Es la posibilidad, cuando mueras, de empezar a jugar con un personaje aleatorio de otra dinastía, más o menos, ¿no? Creo que esto tienen que especificar un poco cómo van. Obviamente vas a poder seguir jugando como tu heredero, estilo clásico del Crusader Kings 3. Pero si quieres, puedes escoger un nuevo destino. ¿Vale? Y escogiendo ese destino, pues te darán distintas opciones de personajes con las que jugar. Y que están planteándose en función de con quién elijas jugar. Básicamente, en función de la dificultad con la que tengan, que te den una puntuación, por así decirlo, como mayor o menor, ¿no? Y esto estaría muy chulo si tuvieras como una puntuación, un score como había en el CK2, como al terminar las partidas. Y poderte hacer una partida para sacar puntos. Si introducen algo así, de la mano de esta actualización, pues estará muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, la gran mayoría de todo lo que hemos visto hoy va a llegar con el DLC de Rose of Power, Rose to Power. El DLC de Bizancio, Vagabundos, los estados y todo eso. Pero lo que llega pronto, lo que llega el 8 de mayo, es este parche 1.12.5. Que, por cierto, también introduce, si os acordáis, hace unos días, vimos que iban a llegar un nuevo contenido para los personajes de Rags to Riches, ¿no? Que, bueno, llegan básicamente unos pocos nuevos eventos. Esto va a estar disponible en el parche, como digo. Así que los personajes de Matilda Dicanosa, Roberto, Robert de Fox, bueno, Roberto Guiscardo, Yaya Dumunid, a Bradislav de Bohemia. Estos personajes, pues cada uno con su estilo de vida, van a recibir nuevos eventos. Por ejemplo, el matrimonio de Matilda con Godfrey, Joffrey el Jorobado, y la rivalidad de Bradislav con su hermano. Y el uso de Roberto de el monje pretendiente bizantino de Rhaikor. Así que, bueno, estas partidas van a ser bastante interesantes de jugar ahora, veremos. Ahí hay una nueva versión del tutorial también. Vale, y aquí nuevos eventos, pues han metido un cooldown de 20 años al evento este que no paraba de saltar. Muy, muy pesado, pues corregido, ¿no? Y, bueno, un montón de cambios de equilibrio también. Y cada leyenda le ha conseguido un nuevo color en el mapa para asegurarse que distintas leyendas no se parezcan. Y, bueno, poco más, la verdad, chicos. O sea, las cosas como son. En fin. Mi conclusión de todo esto, chicos. Legends of the Dead, The Crusader Kings 3, 16% de reseñas positivas recientes. 36% de reseñas generales positivas. ¿Va a arreglar esto el último DLC? Mi pretensión es que no, ¿vale? Yo pienso que esto no lo va a arreglar. Creo que va a ser un DLC que a día de hoy va a dar bastante que hablar. Y no es incluso si a nivel general va a bajar valor a esto de aquí, al capítulo 3. Pero, bueno, obviamente, chicos, muy ilusionado con el Road to Power. Muy, muy ilusionado con este DLC. Tampoco sé muy en qué pensar. Creo, chicos, un poco que han hecho control de daños en el sentido de, mira, el DLC de Legends of the Dead es el que es. Entonces, si no os gusta, pues es lo que hay. Pero ahora mirad qué cosas tan chulas estamos haciendo para el Road to Power, ¿no? Que obviamente pinta muy bien. Y Bizancio, Hype y todo esto, ¿no? En fin, chicos, como digo, Diario de Desarrollo odia bastante a Gridulce. Me hubiera gustado leer otras cosas. Me hubiera gustado ver más contenido introducido en el DLC. Más leyendas introducidas por todas las regiones. Creo que eso hubiera sido lo suyo. Ver contenido anunciado de forma retroactiva para todos los DLC regionales. Creo que eso sería básico. Estoy contento de lo de Royal Court. Sin duda alguna, estoy contento de que arreglen los eventos esos pesados. Pero, bueno, creo que podrían haber dado un poquito más, la verdad. Pienso eso, sinceramente. En fin, veremos más cosillas en el futuro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.